Música Carola Pacheco y Daniela Burgos egresaron de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Valparaíso. Su formación les permitió postular un proyecto de FDI del Ministerio de Educación, consistente en una investigación sobre los mitos y leyendas del Cerro Los Placeres, experiencia que desarrollaron con niños del sector. La investigación, que contó con un financiamiento de 2 millones de pesos, culmina con la publicación de un libro cuyo lanzamiento será este viernes 20 a las 6 de la tarde en el Colegio San Pío X. El libro tiene mucho color, es como emotivo, destaca como la parte misteriosa, tiene ejemplos concretos, es ágil. Entonces, ese es otro aspecto bien importante, que el libro, aunque lo sistematizamos nosotras, es el trabajo de los niños y ellos ahora pueden ver su libro. El libro, titulado Viaje Misterioso por el Cerro Los Placeres de Valparaíso, contiene el relato de los propios niños sobre las leyendas del cerro, tales como la Cueva del Indio, el Diablo que se tira en Carretón y otras registradas en el Colegio San Pío. El proyecto se inició con un taller de entrevistas a los vecinos. El proyecto fue concebido sin fines de lucro, así que el libro no está a la venta. Y nosotras queremos que la circulación, a ver, que la mayor cantidad de gente posible. Así que vamos a privilegiar las escuelas, los distintos colegios de Valparaíso. Claro, el mismo cerro de Valparaíso. Bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas, bibliotecas de vanegías que hagan trabajo con niños o que se dediquen a la historia local. Universidad, lugares donde tenga harta circulación el libro, no restringirlo a una sola familia, a un solo lugar, sino que tenga harto movimiento y que lo puedan ver distintas personas. Para las historiadoras, este trabajo permitió verificar que las leyendas son un registro de la historia local. El libro rescata parte de la memoria popular de Valparaíso, ahora narrada por los niños del sector y que la gente podrá leer gratuitamente. El libro rescata parte de Valparaíso,